Música Pues amigas, amigos, hoy es un día de fiesta para la comunidad Trojes de Paúl en el municipio de Pénjamo. En estos momentos autoridades municipales encabezadas por el doctor Juan José García López y desde luego autoridades escolares tendrán a bien llevar a cabo el corte del listón inaugural de la cocina comedor Bonifacio. A una, a las dos y a las tres. Enhorabuena Trojes de Paúl, enhorabuena cocina comedor Bonifacio. Tener evidencia, honestidad, responsabilidad, generosidad y unión es como se hace la entrega de esta cocina comedor Bonifacio. Pénjamo tiene rumbo. Gobierno Municipal 2018-2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!